¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Chaten. Bienvenidos a Si lo veo. Hoy tenemos programa especial también. Me encuentro en una asignación especial en China. Estoy en China. Haciendo un trabajo especial allá. Invitado a programas de esta noche, así como el de la semana pasada. A amigos, para que les hablen de las cosas que están sucediendo tanto en Venezuela como en el mundo. Bajo su perspectiva. Falco, Elena Yigone Quintana, Iván Mata, María Gacelis, Yamarí, Guillermo Díaz y Kiko Bautista. Así es como lo ven ellos. O más bien, así lo vemos. El presidente anunció que no renovará la concesión al canal privado Radio Caracas Televisión. Por haber cometido excesos y por haber contribuido con el golpe que trató de sacarlo del gobierno en abril de 2002. No, lo del cierre de RCTV nos preocupa a todos. Por cierto, muy bien el video. Se acabó tu tía. Aquí ya no hay más RCTV. Le van a sacar la señal del aire y van a poner otra cosa. Ahora, ¿qué van a poner? No lo sabemos. Pero sí, hay cambios importantes en la programación. Programación así libre y comentarios, ¿sabes? Que expresan un punto de vista opuesto. Cosas loquísimas. Hay programas que van a cambiar de nombre. Por ejemplo, Loco Vido Loco pasará a llamarse Loco Cierre Loco. De hecho, creo que se comentaba que en el horario de Río Rochella van a colocar lo mejor de a lo presidente. Quien quiere ser millonario se llamará ahora quien pudo ser millonario. La novela Te Tengo en Salsa Roja. Volverán programas como Tira y Encoge, que se llamarán ahora Pid y Recoge. Que solo que nos pongan nuestra mañana, toda la mañana, en cadena. Todavía existe nuestra mañana. Y en 3 y 2, creo que vuelve con otro nombre. Cuento 3 y llevo 2. RCTV, como dicen por ahí, aunque suene trillado, forma parte de la vida de todos los venezolanos. Nosotros hemos crecido viendo Radio Caracas Televisión. Es así, es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, de mi infancia, programas como Las Trillizas de Oro. Radio Caracas Televisión no es solo el noticiero o La Bicha o Miguel Ángel en la mañana. Popi, Popi. O sea, ¿quién podría haber vivido sin Popi? Popi, hace unos años, si no me equivoco, el grito de guerra de Popi era el ¡Uepa! Si no me equivoco, ¿no? Yo imagino que ahorita será una cosa más, decimos ¡Uepa! No, ahí está Reño Tolina, Visto Saúl en la radio Rochela. El Comejo. Expedición. Era otro programa maravilloso de RCTV, ganó cantidad de premios. Los colombianitos estos que eran Emilio y que se arrodillaban y... Muchos de nuestros mejores recuerdos están localizados en Radio Caracas Televisión. Estefanía, una novela maravillosa, Estefanía, que nos paseaba por los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¡Agua! Lo único que lamento es por los compañeros de planta, artistas, o sea, todos los que están poniendo el lomo todos los días. Yo ya he escuchado más de una historia de actrices que están viendo a ver cómo sacan sus papeles de nacionalidad en Perú, en México, en Colombia, para ver si ahí pueden conseguir trabajo. Ahora están llorando, haciendo una campaña, digamos, recordando los tiempos viejos y están, digamos, con muchas lágrimas en los ojos. Ahora, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, momentos, razones para cerrar el canal tuvieron, o sea, tuvieron sus oportunidades, como además para quedar bien con la gente. Espero que eso se traduzca en fuerza para seguir trabajando, sea donde fuere. El programa que tuvo Winston en la mañana. Aló RCTV. ¿Será para mí, ya? Estática, Débora. La mascota de Radio Caracas. Un león con un cable. Como el señor de cable. Y, por supuesto, el programa que tuve yo en el canal, que se llamó Nunca en Domingo. Una sola emisión del programa que yo tuve en RCTV, suficiente para que cerraran el canal. Todo el mundo está diciendo que Radio Caracas grabas un canal de cable. Lo lógico ahorita sería pensar que del león pasarán, supongo, la cara del Che. Yo espero que sea así. Sea como sea, el cierre tan anunciado de RCTV es algo pésimo, algo terrible, que atenta contra la libertad de expresión, contra, contra, Dios, contra la esperanza que tenemos los venezolanos de que este país salga adelante con igualdad de oportunidades para todos. Ojalá algo suceda y no nos quiten la señal de Radio Caracas. Venezuela es uno de los países con mayor riqueza hídrica del mundo. A pesar de eso, el calentamiento global ha afectado el nivel de los embalses, hecho que ha originado la escasez del vital líquido en muchos lugares del país. Bueno, en este momento hay, bueno, hay preocupación porque los embalses han bajado sus niveles y ahí es la época de sequía porque esto ha sido un verano muy fuerte. A ver. Pero bueno, el hecho de que todos los embalses están bajando su nivel y estamos esperando que tenemos mares por todos lados, y no tenemos agua aquí, no hay agua. Es como en casa de Herrero, cuchillo de palo. No sé si tendrá que ver con el calentamiento global lo de la escasez de agua. En todo caso, si no se evapora por calentamiento global, estoy seguro que se evapora por calentamiento de la gente acá. Tiene que ver con la cantidad de gases que producimos nosotros en nuestra industria humana y los productos que utilizamos. Sí, bueno, esta problemática está afectando a todos los venezolanos y ya el gobierno consiguió la solución. Yo pienso, primero no tenemos agua porque no ha llovido. Se le va a cambiar la fórmula química al agua, ya no se llamará H2O, sino ahora se llamará Chávez 2O. Pues siempre en todos los alos presidentes, caliente por el tema de Bush. Y fíjense también, hay un vaporón ahorita en lo del TSJ. Esos recalentamientos cerebrales, cerebrales en este caso, exacto. Eso es anduidando, ¿no? Y tan precioso y tan preciado es el petróleo para otros países como en este momento para nosotros es el agua. ¿Me puedes traer un vasito de agua, por favor? Agua. Yo tengo una idea para combatir el problema que sufrimos actualmente con la sequía. La gente ahorita que tiene billetes, que ha hecho billetes con el gobierno, trabajando lícitamente su dinero, ¿cómo va a limpiar sus barcos? Creo que deberíamos traer al país, invitar al país, el presidente podría ayudarnos con esto, a su programa de los domingos, a muchísima gente pavosa. ¿Cómo va a limpiar sus camionetas? Tiene que tener agua, la Hummer. Porque a la gente pavosa le siguen, dicen, llevan una nube encima. Entonces eso traería agua. Los venezolanos pudiéramos exportar muchas clases de calentamiento. Obviamente lo primero que piensa uno es en las mujeres. La urbe bikini. ¡Cómo caliente, Dios mío! Y es un buen calentamiento. Ese tipo de calentura, uno podría exportarla porque si nos seguimos... Te digo, cada vez que uno sale a la calle, uno está caliente, el de al lado está caliente, el de más allá está caliente, nos estamos quemando todos. El calentamiento que te da cuando tú le das 1.500 bolívares a una señora un abasto porque tiene un refresco y te dice, no, 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 2.000. ¡Fuego, papá! Los embalses en el 2021 sin duda estarán llenos de agua. En el 2021 los embalses hay dos opciones. O van a tener nombres chinos, slash, iraníes. Totalmente. Cubiertos, rebosantes. Como el más rojo. El embalse de la mariposa en el 2021 va a ser rojo. Y la otra posibilidad es la que es más previsible. Es que tenga... las empresas todas tengan nuevo nombre. Quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, hizo este documental que se llama Una verdad inconveniente. Seguramente tendrán nombres originalísimos. Uno de los momentos más dramáticos del documental es donde Al Gore muestra al gobernador de Aragua, a Vidalgo Bolívar, encendido en su discurso, donde está... Porque lo van a revocar. O Zamora, o Bolívar, o Paez, o así. Eso generó unas temperaturas altísimas. Está registrado que los glaciares descendieron hasta 5 centímetros durante el discurso de Hidalgo. El escritor colombiano Gustavo Bolívar estuvo en Caracas aprovechando la transmisión de la telenovela Sin tetas no hay paraíso, para promocionar su libro en el cual se inspiró la versión televisiva. Sin tetas no hay paraíso. Esa frase le llegó, pero a los buhoneros de Caracas increíblemente. Sí, estoy bastante de acuerdo. Si no hay tetas, más que nada hay una amistad. Y hicieron, mira, su paraíso con esta venta del CD pirata. Oye, si es una frase lapidaria, sin tetas no hay paraíso, es una frase lapidaria. El DVD pirata, perdón. Pero bueno, la amistad también es importante. Y el paraíso también. Claro, es el nuevo slogan de una línea de carrito por puesto que va al paraíso. De hecho, todas las mujeres que se hayan operado los senos, con decir su talla de sostén, van gratis. Yo pensé, de verdad, pensé que el gobierno le iba a sacar un poco más de punta al tema. En estos días en Margarita, la alcaldesa, no recuerdo el municipio, propuso crear una fundación. Sin tetas no hay paraíso. Y el presidente iba a entregar prótesis en cadena nacional. Para darle tetas a las mujeres del pueblo. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas que en definitiva le hagan feliz. Bueno, yo cuando me las hice, primero me puse a hablar con el doctor porque no me las puso. Entonces hay mucha perversión y la imaginación involucrada en unos senos grandes. Para uno es una ventaja porque uno ya reconoce cuál es la espalda y cuál es el pecho. Definitivamente, las venezolanas las tenemos bien puestas. ¿Tú cómo que quieres que yo me haga las tetas? Oye, es la sonrisa, es delatora. ¿Cómo cambian las mujeres cuando se hacen las tetas? Les da seguridad. Hay una cosa como de... es un cambio profundo. Pasan a ser de un amigo a una mami. Las mujeres que yo he conocido que se han operado los senos no van más a psiquiatra. Cambian en su actitud, son más dispuestas, más sentadas en la vida. Yo estoy contenta y yo no tengo. Pero lo que sí tengo son limones. Por cierto, ir respondiéndole a Kiko. Yo voy para el psicólogo. Yo me siento frustrada. Eso es lo que yo tengo, par de limones. Igualito reconozco mis problemas. Por lo menos hago limonada. No hay manera de quitarme la celulitis. Eso que él dijo, no, ya no van para el psicólogo. Ya están centradas en la vida. Mira, los hombres que tienen una novia que se hace las tetas. Puede ser un poco al principio contraproducente. Le marca cierta inseguridad al hombre. Es verdad, las mujeres a veces se divorcian porque tienen la autoestima tan alta, están tan bellas. Las tetas se divorcian porque ya el hombre está... Eso sí crea una cierta inseguridad en los primeros 6, 7 años. La mujer pierde el pudor absolutamente cuando se hace las tetas. Antes no, en un baño, después se hace las tetas. ¡Uh, mira! Me las apere... Pero es automático. Es como una pérdida del pudor que viene asociada con la operación, que de verdad no he captado. Primero, tú ya estás acostumbrado a un cierto nivel de celo en la calle. Y ahora de repente tienes que comportarte como si tuvieras una mija al lado. Es como una excusa. Siempre tuviste ganas de andar mostrándole las tetas a todo el mundo. Los que más gozan con las operaciones de las tetas de las mujeres son los hombres. Porque claro, lógicamente, todas las miradas van para allá. Las tetas están aquí. Las tetas están aquí. Bueno, de hecho, yo creo que el 95% de las venezolanas se han hecho las tetas, menos nosotras. ¿34, C? Ajá. Porque las venezolanas... ...las tenemos bien puestas. El 19 de marzo se cumplió un año de la caída del viaducto número uno de la autopista Caracas-Laguayra. Los trabajos del nuevo viaducto que lo reemplazará avanzan. Y el ministro José David Cabello anuncia que la nueva estructura estará lista para el 30 de junio de este año. Sí, claro, el 19 de marzo se cumplió un año de la caída del viaducto, ¿no? De lo de la trocha. Hoy un año con la trocha. Ha sido un año, apenas. ¿Usted alguna vez lo ha visitado a su suegra y se ha quedado un año en su casa? Yo creo que la trocha, al final de cuentas, es como un reconocimiento a lo que nosotros somos como país. Eso es la trocha. Mi relación con la trocha ha sido muy particular. Sé que van a hacer una reinauguración de la trocha. Complicado, yo la llamaba y le decía, ¿puedo montarte a esta hora? ¿puedo montarte a tal hora? Ella me decía, no, ahora no, tengo mucha cola encima. Será rebautizada como la vía de incontinencia y creo que va a estar el doctor Rafael Caldera allí presente. Después de eso ya comenzó a ser todo mucho más fluido. Aprendí a conocerla, aprendí a manejar sus curvas. Cuando se cayó el viaducto, yo estaba en Buenos Aires. Cuando vine en enero, me tocó venir a un carrito, cosa que yo estaba muy mal acostumbrado, venía en taxi. Bueno, la trocha, sin lugar a dudas, cambió la manera de vivir del caraqueño. Y eso me hizo comprenetrarme más con ese trayecto, de ese nexo con el aeropuerto y el mar Caribe con la ciudad. En las iglesias, por ejemplo, los domingos, el cura, cuando uno lo confiesa, antes solía mandarlo a rezar tantos padres nuestros. Ahora, desde que está la trocha, lo manda uno a pasar tantas horas en la trocha. Yo pensé que había sido más tiempo, apenas un año en la trocha. Hay que pegarle una torta o algo. Yo preferiría todo el mundo con su gorrito, piñata. Yo te daré, te daré una trocha. Nada, yo plantearía una competencia patineta. Te daré una trocha, una trocha que empieza con te trocha. El primero que caiga, gana. El nuevo viaducto, con toda la seguridad del caso, va a estar a tiempo. Yo propongo que una vez que el viaducto nuevo esté construido, no me toquen a la trocha y déjenle ahí. Entonces los turistas que vengan a estudiar Venezuela, como somos, entonces dirán, mira, este es el monumento nacional. Los venezolanos tenemos una cosa, y es que yo puedo pasar pena contigo si tú eres mi primo y vas a mi casa y la ves hecho un asco. Pero con las visitas no. Bueno, de hecho, Ricky Martin en su concierto, el que dio acá en Caracas, muy bueno, por cierto, cantó un tema dedicado a la trocha, la trocha de la vida. Pero que este viaducto nuevo no se caiga, de veras, por amor a Dios, por amor. Uh, ah, living la trocha loca, y de verdad te toca. Ok. Por amor a nosotros. Por amor, que no se caiga. Es que si el viaducto no se cae, vamos a quedar muy mal con nosotros mismos. A mí me gusta pensar en la trocha, es como en un club social. Ah, me va a ser horrible, coño, una cosa que funciona, no puede ser, ah. Porque cada vez que uno toma la trocha, le toca al lado de un carro, o sea, a una gente que no conoce. Y si se es un poco atrevido, uno puede bajar la ventanilla y hacer nuevas amistades. Entonces, habrá que dinamitarlo, algún movimiento político dirá, atentemos contra el viaducto. Pero yo creo que la trocha puede ser útil para la reubicación de los jugoneros de Caracas. ¿Sabes que ese ministro Cabello, el hermano de la Dona, yo nunca le he visto la cara a ese señor? Sí, aunque lo van a atracar, pues, todos los atracadores están en la trocha. ¿Y bueno? ¿Cómo es él? Como Diosdado. ¿Qué sí? Traído del cielo. Yo la paso muy bien en la trocha. El Consejo Nacional Electoral aprobó 28 solicitudes de referendos revocatorios de cargos públicos. Entre ellos, los gobernadores de Anzuategui, Vargas y Bolívar. El total de solicitudes de referendos llega a 137. 137 solicitudes de revocatorios. Bueno, y los revocatorios se pusieron de moda. Curiosamente, todos son para Richard Páez. ¿Por qué será? Al punto que a uno le da la sensación de que están por sacar el revocatorio, el juego de mesa. Yo estoy de acuerdo con Freddy Bernal con respecto al revocatorio. A mí tampoco me gusta hablar del revocatorio. Yo espero que sea muy divertido. Va a ser como una especie de bingo. Va a ser como una especie de bingo. Va a ser divertido. Yo de hecho yo creo que deberíamos hacer como una quiniela. Aunque creo que en su caso a él no le gusta hablar de esto porque le cuesta pronunciar la R. Aparte el Estado pudiera recaudar impuestos por ese lado. Tengo entendido que ahorita están cayendo en cuenta de que hay loterías de juegos de azar en el país. Yo creo que lo de los revocatorios del CNE es una trampa. Esta fiebre de revocatorio que está existiendo últimamente viene con una limpieza que tiene que hacer el gobierno. Y estos revocatorios son extraños porque rojo contra rojo. Por si piensa durar mucho. O sea, tiene que tener fuerzas renovables. Que ahí no van a revocar a nadie. Que eso va a ser como, digamos, una cortina de humo para decir que aquí hay democracia. Y las fuerzas renovables también empiezan por su propio movimiento. Es como el juego del presidente. Rojo. Tú te agachas y yo te... Meterse por ese camino es un error. Revoco. Estaba el presidente, Hugo Chávez, el comandante, en... A lo presidente. Y se encuentra hablando de los revocatorios. La Diex, si la remueven, por favor, no me quiten la visa. Y dice, oye, por ahí hay algunos gobernadores que están furiosos porque pretenden revocarlos y tal. Por ejemplo, está Tarek. Y yo te revoco ese cargo. Ah, y empezó a cantar. A Tarek lo van a revocar. Luri, 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 lo van a revocar. Priri, priri, pim, pum. Se fue, se fue. Se va, se va, Tarek. Ay, pues tú sabes lo que significa ese pago, ese inmerecido pago. Y Tarek estaba en una transmisión remota, satélite. Y él estaba conversando con unos soldados. Lo puncharon a Tarek. La imagen no me estaba Tarek. Tarek estaba así, que se venía que no estaba prestando atención a lo que estaba diciendo el comandante. Y estaba... Y de repente cuando cayó, que el presidente estaba cantando que se va a Tarek. Por pensar distinto, me vas a revocar. Y eso que son rojos, rojitos, pero bueno, tiene que jugar rojo. Yo creo que ahorita van a poner a jugar rojo al partido único. Si tú dejas, si te gusta jugar rojo, estás en el cuento. Si no, no. Porque ya la oposición jugó rojo. Yo creo que para estos revocatorios, Irán, los de Irán, que están aquí metidos. ¿Están aquí en Barota? La gente está... Irán, los cubanos. No voy a decir la palabra, pero esta fastidia ya no se puede tomar más. Ya está, listo, ya está... Eso es un juego. Irán, los chinos. Porque yo no creo que... El pueblo... Porque ellos están buscando el cansancio a la gente. Le da la fastidia, entonces bueno, ya, tírate el papelito. Y le dicen, ¿qué? ¿Fue por papelito? Hubiera mojido. Y me ha sido un domingo, con esas películas chéveres que está pasando en Radio Caracas ahorita. Voceros del gobierno cubano anuncian que Fidel Castro está a punto de retomar el mando de ese país. Por su parte, Chávez reconoció por primera vez, desde que comenzó la convalescencia, que su amigo Fidel estuvo en peligro de muerte. Sí, Fidel estuvo muy mal, es verdad. En unos huecos, es verdad. Bueno, acerca de la salud de Fidel, sí, he escuchado algunos comentarios de algunos disidentes cubanos en Miami. Yo tengo una cosa, yo admiro mucho a Fidel Castro, de verdad, honestamente. Que han dicho que Fidel vuelve al poder como una especie de caucho moderno, un nomático moderno, sin tripa. Porque estoy hablando en serio, lo admiro mucho, pero el que estuvo a punto de pela de ajo. Yo creo que Fidel Castro es un extraterrestre, yo lo venía buscando e investigando bien. Aunque otros cubanos también han dicho que Fidel se muere. Fidel Castro es un ser que no es normal. Mira, se cayó el muro de Berlín. Se muere por Venezuela. Se murió Kennedy. Yo quiero que mi padre tenga esa salud. Han pasado sobre 200 presidentes por el imperialismo, por el mundo, y ahí está Fidel. Yo quiero que él aguante como ha aguantado Fidel. O sea, porque es una cosa impresionante. La crisis de los misiles, y ahí está Fidel. Mientras las Energizer den, estoy seguro que para rato. Es más, cuando nadie daba nada por la revolución cubana. No, no, yo estoy seguro que va a estar de pie, firme. Bueno, vino Chávez y lo oxigenó de nuevo. No, está chuleando porque le estamos ofreciendo las cosas. Como Eisenhower, que tenía una carretilla en la que lo llevaban para que los rivales de guerra no supieran que él estaba tocado físicamente. Fidel está a punto de cumplir un récord. Bueno, hablando de revocatorios, a Raúl le sale revocatorio. Yo creo que en cualquier momento va a superar a Matusalén, que vivía 900 años. A Raúl es el hermano de Fidel, ¿no? Y dicen que ahora va a retomar el mando. Y él en este camino, y venciendo todos los obstáculos que estaba venciendo, va por ese mismo camino. Pero creo que hay un Nintendo que le regaló el presidente Chávez, que estaba ahí cuando estaba convaleciente. Es lo único que hacía. Se va, está bueno ya. El retoma, el poder de Cuba y el Castro. Es como Federer que le ganó a Piz Ambras. Yo creo que Fidel le va a ganar a Matusalén. Si yo fuera el médico de cabecera de Fidel, yo lo primero que le recomendaría es... Usted, derechito para la casa. No ande en revueltas raras, que si revolucione. Yo descartaría los funcionamientos por una temporada. Que si llamando a la gente en la calle. Que si, ah, que el pueblo pegando gritos y mítines. No, con el tiempo ya retomaría las cosas. Pero yo creo que no estamos por esos toroteles en este momento. Esté tranquilo para la casa, en su mecedora, fumándose su habano. Le recomendaría jugar un partidito de fútbol de unos 4 o 5 tiempos de 45 minutos. Y yo también dosificaría las visitas de Chávez. El pobre no puede hablar tanto, él tiene que ir poco a poco. Con muchachos que estén de 25 o 30 años, que estén, digamos, bien entrenados, para que se mantenga en forma. Fumando, campaneando. Oye, con tal que Fidel no reaparezca como Dylan Chester. Como la despedida de Dylan Chester. Que se despide, se va despidiendo, se despide, vuelve, se despide, vuelve, se despide, vuelve, se despide, vuelve. Pero que espide, nunca se despide. Pero que me faltan como 20 de Dylan. Pero se va, viene, se va, viene, se va, viene, me voy, me voy, me voy, me vine, me vine, me vine, me vine. Se despide, vuelve, se despide, vuelve, se despide, vuelve, se despide, vuelve. Se despide, vuelve, se despide, vuelve. Así va, así va a ser. Fidel hay para rato. Pero aquí en Venezuela. No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Yo me quedo en Venezuela